El Winnie Pooh, el Cachetes, el Meme y el Tlapa fueron los encargados de armar la operación para sacar a mi compadre Ociel de la palma. Ellos formaban parte de la primera generación, miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, también conocido como GAFES, ellos habían recibido entrenamiento de fuerzas especiales en Estados Unidos, por lo que eran los indicados para el trabajo. Las maniobras fueron ensayadas en un rancho que Rosales había conseguido en Guerrero, en una zona que hacía frontera con Michoacán. Carlitos tenía 300 elementos trabajando para él, y los estaba preparando para el operativo, pero para no llamar la atención con 300 vatos, dividió a su equipo en 10 estacas de 30 miembros cada una. Tenían mucho cuidado, ya que la gente de los Valencia estaban espiando a Rosales, con el fin de encontrar el momento para poder vengarse de él. Esto, por aquella vez que Rosales, le pagó a los militares para que detuvieran al Maradona. Por lo que les llevó más de dos meses, que la gente estuviera preparada para la operación de extracción. El plan de los de la última letra, era dividir a los 300 hombres en cuatro compañías, las cuales, tendrían diferentes funciones, ya que no solo iban a ir sobre el penal, sino que también tomarían el pueblo cercano al penal, el de Santa Juana, con la intención de bloquear a los custodios, en caso de que los persiguieran tras la huida. Los encargados del operativo, serían el Winnie Pooh, el Tlapa, el Cachetes, y otro vato que no recuerdo, todo se ejecutaría en menos de media hora, porque después de aplicar la fuga, posiblemente el ejército, sería el personal enviado para buscar y recuperar al compadre de Rosales. Querían poner a prueba el operativo, con el fin de saber cómo reaccionaría la gente del gobierno tras la fuga, pensaron que debían practicar el operativo en alguna cárcel similar. Al inicio el Winnie Pooh, opinó que lo más lógico sería aplicar la misión en Puente Grande, ya que este era de máxima seguridad. Pero después de pensar en varias opciones, decidieron no hacerlo, porque como era un penal tan importante, la operación llamaría mucho la atención, y esto aumentaría más la vigilancia en las demás prisiones, provocando de esta manera que sacar a Osiel de la cárcel fuera más difícil. Después de pensar en varias opciones, el Cachetes decidió que la mejor opción, sería irse sobre el penal de Apatzingán, ya que en aquel lugar estaban detenidos tres elementos de la última letra, además, uno de ellos era compadre del Tlapa. Rosales, también estuvo de acuerdo porque sabía que en aquel lugar, también estaban los dos zicas más importantes para Armando Valencia, ya que estos, estaban casados con las primas del Maradona, y además de ser familia tenían información muy importante de los Valencia. En el operativo buscaban liberar a cuatro elementos de la letra, los cuales eran Alberto Guizar, Nicolás Torres, Aurelio Bejarano y Carlos García Martínez, todos ellos procesados, y encerrados por temas relacionados a la venta de merca. Pero no habían sido los miembros de la ley quienes los habían detenido, ya que la policía le tenía miedo a los de la última letra, y cada vez que los veían, se persinaban. Por lo que en realidad, fue la gente de los Valencia, los que casaron a estos cuatro, primero con la intención de sacarles información, y segundo, para mandarle un mensaje a Rosales de que no la tendría tan fácil para acabar con los Valencia. Una vez que les hicieron puñoterapia y los interrogaron, estos cuatro fueron entregados a la policía municipal, quienes a su vez, los terminaron metiendo en el penal de Apatzingán. El gobierno de Michoacán, aprovechó esto y se colgó la medallita de que los habían detenido tras meses de investigación, como si realmente hubieran sido ellos quienes hicieron el arresto, cuando en realidad, había sido la gente de los Valencia, quienes les hicieron la chamba, a la gente del gobierno. En México, siempre es igual, un grupo de la maña, levanta e interroga a los contras, si tienen algo personal contra los individuos que levantaron, terminan dándoles piso, pero cuando están de buenas, y no tienen problemas con ellos, se los entregan a los agentes de la policía. Esto pasa ya que algunos elementos del gobierno, en ocasiones reciben sobornos de los cárteles para dejarlos trabajar, y además del dinero, acuerdan entregarles gente y mercancía de los contrarios, para que los polis se luzcan, y parezca que se hacen su trabajo, diciendo que arrestan delincuentes e incautan mercancía, cuando en realidad, es la gente de la maña quien les entrega todo eso para que los policías digan que lo han obtenido todo en labores de inteligencia e investigación de los narcos. Pero en fin, con esto el gobierno michoacano, dijo que había desarticulado una poderosa y peligrosa célula de la maña que operaba en el estado de tierra caliente. Rosales, admitió que accedió a lo de Apatzingán, no por rescatar a sus elementos, sino porque sabía que en el penal, estaban encerrados dos grandes amigos y familiares del Maradona, estos serán Cipriano Mendoza, alias el Remy, y el Euterio Guzmán, alias la Botella. Esos hijos de su p*** madre, eran unos muertos de hambre a los que yo les había dado trabajo, y esos c***os, cuando Inés se fue con el Maradona, los p*** chapulines decidieron irse con Valencia, fue lo que dijo Rosales, también cuenta, que le juraron lealtad y para que los aceptaran, le dijeron todo lo que sabían de Carlitos. Y para su mala suerte, esos dos eran sus asistentes, por lo que conocían al pie de la letra todo lo que él hacía, y los lugares por donde se movía Rosales. Por culpa de ellos tuvo que cambiar la forma en la que hacía las cosas, cuando se dio cuenta que fueron esos traidores, los que les pusieron el dedo a los agentes de la PGR, que le ayudaban, para que la gente de los Valencia los diera de baja. Aquí quiero hacer una pausa, porque en el relato, Rosales dice que levantó al Remy, y a la Botella para más tarde interrogarlos, desmontarlos, y tirar sus partes por varias partes de Guerrero. La operación del penal fue el 5 de enero de 2004, y en internet dicen que el Remy fue detenido el viernes 16 de febrero del 2007. Y en base a esos datos, esta narración no concuerda con varias cosas, por lo que no se sabe si hay una confusión de personas, o si Rosales les perdonó la vida, de cualquier manera, déjame tu punto de vista en la caja de comentarios. Ahora sí, sigamos con el relato. El operativo se había diseñado para que los civiles estuvieran a salvo. Así que se decidió realizarlo uno de los días en los que no se permiten visitas, los cuales eran lunes y viernes. Como mucha gente iba los fines de semana, consideraron que los guardias estarían más cansados y el operativo sería más fácil si lo aplicaban el lunes, por lo que programaron la misión para el primer lunes de 2004. Una semana antes, estuvieron checando el terreno, el encargado del reconocimiento fue el Winnie Pooh, este, se encargó de vigilar el penal, apuntaba a quien salía, quien entraba, el cambio de guardia y todos los movimientos que había en el penal. El lunes ya todo estaba listo para el operativo, nos dividimos en varios grupos, uno estaba al mando del Winnie Pooh, otro lo traía el Tlapa, un tercero lo manejaba el Cachetes, y Rosales, cuenta que iba en el grupo del Tlapa. La empresa, había rentado varios cuartos por la zona, salieron caminando y se fueron reuniendo en un lugar que ya habían designado, en dicha ubicación, habían guardado patrullas y uniformes, tanto militares, como de policías. Cuando estuvieron listos, salieron de aquel lugar, ya que tenían pensado empezar a las 3 de la madrugada, porque a esa hora es cuando se duerme la mayoría de los guardias. El primero en llegar fue el grupo del Winnie Pooh, traían las sirenas y las torretas, iban a toda velocidad, y frenaron quemando llanta. Enseguida se bajó el Winnie, y les ordenó que le abrieran porque venían a hacer una revisión. Afuera del penal se encontraban dos grupos, el grupo del Winnie, el del Tlapa, un tercer grupo estaba rodeando el penal, y el cuarto, estaba en la ruta para cubrir la fuga, ya tenían todo armado con precisión milimétrica, pues no debían tardarse más de 20 minutos, que era el tiempo en el que posiblemente tardarían en reaccionar los militares para iniciar una persecución, ya que la policía les tenía miedo, y los militares eran los únicos que se atreverían a intervenir. Enseguida inició la operación, empezaron buscando a los cuatro Zetas que habían detenido, mientras Rosales y otros, se pusieron a buscar a los amigos de los Valencia, rápidamente, encontraron al primero en los dormitorios, pero el segundo casi se salva, ya que no lo encontraron en los dormitorios, pues estaba en el área de visitas conyugales, donde estaba bloqueando con una morra que no era su esposa, la chava se salvó, y la dejamos ahí, porque no era su mujer, pero si hubiera sido la prima del Maradona, nos los hubiéramos llevado a los dos. En el patio del penal, pusimos a todos, tanto reos como custodios, todos nos veían con miedo, me imagino que han de haber pensado que les íbamos a dar piso. Cuando estábamos a punto de irnos, el Tlapa dijo que mejor nos lleváramos más raza para despistar, y que no supieran que éramos gente del Golfo, ya que solo nos estábamos llevando puros Zetas, además, si se complicaban las cosas agarraríamos a los otros de escudo. Escogieron varios vatos al azar, los sacaron, y cuando estaban a punto de salir, gritaron que les habían dejado un regalito, y si no se echaban a correr, todos saldrían volando de aquel lugar. Enseguida los puercos se echaron a correr, pero los presos, se quedaron ahí sentaditos en el patio, tal vez tuvieron miedo de que si intentaban fugarse, los guardias los fueran a cepillar con plomo. Enseguida, desapareció Rosales y su gente, como si la noche se los hubiera tragado. El operativo fue un éxito, todos los miembros del Golfo le marcaron a Carlitos para felicitarlo, pero sucedió algo, que fue mucho más importante que los aplausos de sus valedores. Entre la gente que se llevaron de Apatzingán, estaban Antonio González, Juan Romero Solís, y Roberto Salazar Moreno, los cuales, eran familiares directos de un nuevo jefe de la maña, que estaba formando una empresa en Michoacán, que era independiente de otros grupos, dicho jefe era Nazario Moreno. Tras la misión, Rosales le invitó las vacaciones a su gente, gastándose más de 2 millones de dólares, pagando para que cerraran varios hoteles en las playas de Guerrero, donde echaron fiesta toda una semana con vicio, mujeres y alcohol. Dejó a sus chavos, y se fue a una finca con su familia, pero una vez que estuvo establecido, recibió la llamada de un pesado, era tan influyente, que sin conocerse ni haberse visto nunca, esta persona sabía dónde estaba y cuál era su número telefónico, dicha persona, no era otra que el mismísimo Nazario Moreno, mejor conocido como el más loco. La intención de la llamada era agradecerle por sacar a sus primos, y le dijo a Rosales que estaba a la orden, y contaba con su apoyo para lo que necesitara, además, esperaba que en el futuro pudieran hacer business. Rosales ya había oído de él, y sabía que su grupo estaba trabajando en Michoacán junto con la tuta, también, Rosales cuenta que había mantenido su distancia, porque el Chayo se había querido mantener independiente de las empresas del Golfo y los de Sinaloa, ya que ellos producían su propia hierba, y movían por su lado la mercancía que conseguían de Colombia, además, la gente del Chayo siempre fueron de una línea, y hasta el momento habían evitado tener problemas con Rosales. Incluso, una vez le contaron que el más loco, se dio cuenta de una troca que andaba torcida, los paró para ver en qué andaban, los morros de la troca, eran gente de Rosales, e iban cruzando Lázaro Cárdenas con dos toneladas de leche en polvo, este, era de un cargamento que había llegado de Panamá. Mi gente sabía que se tenía que cuadrar con Nazario cuando se lo encontraran, le decían el más loco, pero en realidad casi siempre era tranquilo, y no le gustaban los problemas, solo se loqueaba cuando lo hacían enojar. Cualquier otro le hubiera dado piso a mi gente y se hubiera quedado con la merca, pero Nazario era de ley, después de que le presentaran sus respetos, y el Chayo viera la merca, Nazario, les preguntó que de quién era el envío, a lo que ellos contestaron que era del señor Rosales. En cuanto Nazario escuchó esto, les dijo que se podían ir, y que le mandaran saludos al señor Rosales de su parte. Todo esto se lo contó el chango Méndez a Rosales, cuando ya eran socios y habían formado la familia. Espero que te haya gustado el video, así que ya sabes, suscríbete, dale like y comparte. Aquí te dejo unas listas de reproducción, para que sigas viendo más de mi contenido. Sin nada más que agregar por el momento, me despido, y espero verte de nuevo. Hasta la próxima, chao.